¡Hola amigos de Youtube! ¿Cómo están? Mi nombre es Adam Gross y hoy les traigo una creepypasta la cual se titula El Edificio Abandonado. Bueno empecemos xdxdxdxdddddd. Era una mañana muy soleada yo estaba con mis dos mejores amigos Jairo y John, habíamos salido temprano del colegio y decidimos ir a caminar, mientras estábamos hablando vimos una vieja y abandonada fábrica, nos causó curiosidad ya que habíamos escuchado varias historias sobre esa fábrica, pero jamás habíamos visto esa fábrica de cerca, seguimos caminando cada uno a sus respectivas casas, en ese momento John dijo. Entremos a la fábrica, Jairo y yo creíamos que era una idea estúpida pero aún así decidimos hacerle caso, una semana después salimos otra vez temprano del colegio y decidimos ir a la fábrica a investigar, la portería estaba trancada y todas las puertas y ventanas estaban trancadas, ya que en ese lugar había ocurrido un accidente, así que decidimos saltarla, al entrar había una camioneta quemada y al parecer descompuesta, no le pusimos cuidado, ya que era normal encontrar una camioneta tan vieja, ahí abrimos una gran puerta de hierro, la oscuridad era inmensa escasamente se podía distinguir algunos objetos, el olor era putrefacto, no lo podíamos soportar así que nos colocamos unas mascarillas que llevábamos en las maletas, y encendimos unas linternas de repente un fuerte sonido nos sorprendió, era la puerta por la que habíamos salido, intentamos abrirla pero estaba trancada así que decidimos seguir caminando, íbamos alumbrando por donde íbamos caminando y lo único que veíamos era sangre seca y muchas cosas recién quemadas, de pronto escuchamos gritos pero muy suaves luego de eso, subimos unas escaleras en ese momento se podía observar un poquito de luz, estábamos asustados pero decidimos continuar, terrible error, Jairo empujó la puerta que estaba allí y vimos a alguien sentado en la oficina toda llena de cenizas, le preguntamos, ¿sabes qué pasó en este lugar? y ¿cómo podíamos salir? y él nos respondió de aquí, ¿nadie sale? de repente el piso se rompió y John cayó al primer piso, nosotros estábamos como en un cuarto piso, él cayó encima de unas máquinas, las cuales se encendió automáticamente y lo trituró, sangre y órganos saltaron por la fábrica, a nosotros asustados, le dijimos, que nos ayudara a salir, pero él solo se quedó sentado ahí viéndonos, no podíamos ver quién era Jairo, se asustó mucho y salió corriendo, yo salí detrás de él pero esa cosa era más rápida que nosotros, y nos alcanzó e intentamos huir, pero era imposible, entonces encontramos una ventana que no estaba trancada, yo salí primero y después salió Jairo, cuando estaba saliendo esa cosa lo agarró de los pies y lo iba arrastrando hacia la oscuridad, yo intenté agarrarlo de las manos, pero él me dijo, salvate tú y déjame ir en ese momento, vi como esa cosa jalaba a mi amigo, tenía una cara deformada y llena de sangre, en ese instante Jairo no soporto más, y me solo ahí mismo, me despedí de mi amigo y salí de la fábrica, llegué al colegio y luego le conté a la policía lo sucedido, la máquina que había matado a mi amigo John, seguía encendida, y se podía ver humo saliendo de la fábrica, la policía me dijo que en esa fábrica había habido un gran incendio en donde murieron 38 trabajadores, y el dueño de la fábrica desde entonces se oyen voces y gritos saliendo de la fábrica, la policía hizo una investigación forense, luego de un tiempo lograron apagar la máquina, encontraron los restos de John en la máquina, pero nunca supieron nada si Jairo, yo sé que Jairo sigue dentro de esa fábrica, se han visto avistamientos de un joven en la parte alta de la fábrica, pero nadie sabe quién es, también se han escuchado muchos más gritos provenientes de esa fábrica. Gracias amigos por leerla, espero les haya gustado, no olviden comentar y tener su pulgar arriba. Escrito por DC. Gracias por ver el video.